Fernando, por favor, acá está. El sueño de hoy, ellos se iban a bailar, ¿eh? Yo soy Sara Abogado, soy del grupo de Madres San Lorenzo, somos 12 madres. Yo tuve una desgracia, paseció un hijo mío y no tuve donde velarlo. Y a mí me dieron acá el espacio y lo velé acá. Le juré a mi hijo que el espacio los iba a cerrar, íbamos a hacer un comedor. Mi hija María me ayudó en todo. A lo primero vamos a ver nosotras dos solas. Después mi hija me dijo a mí, mami, ¿por qué no hacemos un grupo de madres para que nos ayuden? Yo soy María, soy la cocinera. Hace más de 10 años que estoy con mi mamá ayudándola. Por ahora son entre 100 y 130 chicos, cada día son más. Y bueno, los días lunes, miércoles y viernes se da la comida. Es según lo que tenemos. A veces le damos milanesa con sideo, milanesa con puré, arroz con tuco, guiso, ensalada. Cada vez son más chicos. Y bueno, y hacemos lo que podemos. El sueño de nosotros es hacer la segunda construcción para hacer talleres para que tengan los chicos. Y poder arreglar bien lo que es el tema del comedor. Y bueno, ahora necesitamos platos, cubiertos, bollas también un poquito más grandes, una buena cocina y el baño. Hacer lo nuevo. También nuestro sueño es poder dar toda la semana, de lunes a viernes, la comida. Porque sabemos que a la noche es donde más difícil, donde más falta el plato, la comida en la casa. Queremos cumplir nuestro sueño y cumplir la promesa que le hice a mi hijo. ¡Bien! ¡Bien! Ahí está el comedor madre de San Lorenzo, de San Fernando, que están acá también, aquí en el pino.